Estamos en vivo amigos de C.L. Conce y me encuentro con el show power de Urapa en Michoacán. Así es, 14 años de la arena Luzverdilla, como te sientes después de varios combates que has tenido y uno entre ellos el de Scorpion Junior, ese es su peligro que tuviste. Mira para empezar pues es un gran honor para mi que me hayan invitado a este 14 aniversario, yo vengo desde Europa en Michoacán, a ese Scorpion no se que a que te refieres, creo que es un luchadorcito mediocre que tienen aquí, por ahí lo enfrenté en unos días pasados, no lo recuerdo y no es de mi interés, ya lo veremos más adelante. Es un honor y los esperamos el día de hoy en este gran, gran, gran evento donde se presentará Rayman, El Gallo, El Giro, mucho, mucho elenco, muy chingón de la lucha libre, que va a estar esto al 100%, no falten y aquí nos vemos. Pues ya lo dijo Power, acuérdense, arena Luzverdilla, 7 de la noche, 14 aniversario. Gracias.